Cosas que nunca, pero nunca debes de hacer en Japón Fumar en la calle está prohibido, solo lo puedes hacer en lugares especiales Y es que si te ven fumando en un lugar prohibido, recibirás una multe No debes de tirar basura en el suelo, ya que eso también te genera una multe Es por eso que las calles de Japón son realmente muy limpias Los japoneses no suelen gritar o hablar alto por las calles Así que si estás en un grupo y gritas, esto molestará mucho a los japoneses En los trenes de Japón se viaja en silencio Y si escuchas algo en tu celular o en tu tablet, debes de ponerte audífonos Y es que según ellos, el silencio beneficia a todos Por eso a los japoneses les gusta el silencio No debes de meterte ni en el tren ni en el metro a la mala Y es que cuando tomas un tren, debes de hacer cola Y antes de entrar por educación, tienes que esperar a que todas las personas salgan No dejes propines Ya que en Japón, la gente debe de hacer bien su trabajo sin esperar un extra Por eso no acepta propines Además para ellos, es como un insulto Ya que parece que quieres aparentar superioridad Ahora dime, ¿tú qué opinas?